ok hola mi nombre es mía y voy a hacer one versus one con nuestra amiga, perdón trae la mascota ok voy a poner mi mascota, ella trae mascota suerte amiga bueno hace rato que no hago one versus one ok stop oh shoot he's down oh shoot este lado eeuuu ok aquí está ok eeuuu aquí está no sé qué dijo oh shoot eeuuu eeuuu ok vamos 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 aquí está eeuuu mmm ahí está creo que ahí viene creo que ahí viene oh oh no 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 oh ok perdón por no hablar tanto pero es de mí los nervios uy ahí está no otra mira o oh oh, no ok ¿dónde? oh oh ¿qué es eso? oh buena vamos Ahí está. No. Ok, ya está la primera. Vamos por la segunda. Ok, ella ganó. Vamos. Vamos. Shoot. ¡Neo! Ok, ¿qué es eso? ¡Ello! ¿Y quién es ella? ¡Ello! ¡Ahí está! Creo... Una mía... ¡Ah, shoot! ¡Ello! ¡Ah, shoot! ¡Mmm! ¡Shoot! ¡Ah, shh! ¡Kwalag! ¡Mmm! ¡Soled! ¡Ello! ¡Bahasalud! ¡Ah, shh! ¡Mmm! ¡Shoot! ¡Mmm! ¡Shoot! ¡Oh! ¡Ello! ¡Ello! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Ello! ¡Ello! Vamos, vamos. Uuuh. Ahí está. Se acaba el tiempo. Se acabó. Y ganó ella. 17 a 7. Nice.